Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Hoy queremos acercarles un tema solidario y de cooperación. El Hospital de Nemba en Ruanda es quizá el buco insignia o el proyecto emblemático de la cooperación navarra. Por eso hemos invitado al programa a Natalia Herce y a Martina Castaing de Medicus Mundi en nuestra comunidad. Recientemente visitaron Ruanda esa población donde está el Hospital de Nemba, 350.000 personas la ocupan. Vamos a conocer de cerca cómo está esa infraestructura y sobre todo qué se necesita desde el punto de vista de la cooperación en materia de salud. En una tarde en la que hablaremos de cine con el crítico de cine Fermín Martínez, entre otras películas. Abordaremos la ópera prima del actor y director de cine Daniel Guzmán. Además hemos invitado al programa al director de civismo Julio Pómez porque el 12 de mayo estarán aquí en el Teatro Gallarrede Pamplona. El periodista Carlos Herrera y el premio Nobel Mario Vargas Llosa. Sobre ese encuentro hablaremos hoy en el programa y también vamos a fijarnos en el terrorismo en Navarra. En la historia del terrorismo de ETA en nuestra comunidad. Una historia que se enmarca en una serie de publicaciones y en un documental encargado por el gobierno de Navarra y elaborado por Navarra Televisión. Tres periodistas nos van a ayudar a comprender la historia de ETA en Navarra. Les invito a que nos acompañen durante esta tarde hasta las cinco y media. Todos estos contenidos y muchos más.